Walter Morales ha señalado que la subvención al trigo es una solución parcha al déficit de producción y que para lograr la autosuficiencia se requiere de biotecnología. Para el economista Walter Morales, el gobierno boliviano no está actuando con celeridad para atender el problema de la subida del precio de la harina. Para el experto, se necesita de forma urgente la biotecnología para tener soberanía alimentaria en trigo. Nosotros no tenemos autorizado el uso intensivo en toda su potencialidad de biotecnología que es lo que nos permitiría salir más adelante. O sea, con todo el potencial que tiene este país agroindustrial y de ampliación de sus cultivos con esto evidentemente lo podríamos hacer mucho mejor. Necesitamos celeridad, necesitamos inteligencia para salir adelante porque de otra cosa lo que queda en evidencia es falta de capacidad e ideología solamente. Sin embargo, ve que en la actualidad el gobierno está acopiando trigo y además subvencionando el precio de la harina, lo que según el analista es un parche al problema. Seguramente va a tratar de proveer o tratar de controlar los precios, lo cual es otro parche más de las cosas. Sucede que en economía cuando usted va poniendo parches por todos lados empieza a tener filtraciones por todos lados. Entonces es necesario, si bien dada la urgencia, tomar algunas medidas en este momento de urgencia, pero hay que de verdad tomar medidas estructurales y más celeridad en aprobar el uso de biotecnología e incentivar al sector privado. Actualmente Bolivia produce entre el 30 a 40% del trigo que se requiere para la demanda interna. El resto debe ser importado. Tan solo en 2021 se gastaron más de 100 millones de dólares en traer más de 300 mil toneladas de trigo y harina. Vamos a otros temas en lo que...